Ahora con tu sencillo deliciosos platos con sardina. Quiletearla es muy sencillo. Pon el lomo hacia ti y da un corte sesgado hasta llegar al espinazo. Sin sacar el cuchillo, deslízalo y diríjelo hacia la cola bien pegada al espinazo. Córtala en trozos, apánamla y fríelo en aceite muy caliente. Ahora en la cocina comiendo fresca sardina. Con tu sencillo. ¡Qué sencillo! Más alimento, más país.